Hola gente, esta semana la dictadura decidió regalarnos, o mejor dicho castigarnos, con otra prueba de vida del dictador. Siguen queriendo que los demás los tomemos en serio cuando ni ellos mismos lo hacen. Tenemos un presidente que además de autocuarentenarse mientras ordena al resto de Nicaragua seguir abierta, cada vez que sale solo motiva burlas y enojo, nada más. Quizás por eso han venido reduciendo la duración de sus apariciones, para darle menos chance de meter las que ya arrastra. Y aún así, ese día no tenía ni un minuto de haber empezado a hablar cuando ya había confundido hasta el día en que estaba. Luego pasó a confundir efemérides, hechos históricos, personajes, le cambió el apellido a la fulanita del Minza y para rematar se hizo un colocho con las cifras de muerte por la pandemia vinculada, según él a la neumonía, que a su vez, usted sabe, son tan comunes como morirse de una mala tos. Luego se puso a hablar de furgones, de cargas, tratando de entender por qué le cae mal a los vecinos a quienes su misma esposa y el presidente de la chanchera, ambos presentes en ese momento, mandaron floridamente a putear solo un par de días antes. Al terminar quedó claro que la mortandad de Nikas le sigue valiendo menos que las galletas que desperdician en cada aparición. volvió a preocuparse más por destrancar camiones que por los Nikas que están muriendo, igualito que en el 2018. El dictador cada vez está más perdido, y su esposa, esa señora que nos llama Cerebros Enfermos, se lo celebra. Y sí, perder capacidades cognitivas es algo que le puede pasar a cualquiera a cierta edad. Pero no cualquiera tiene la responsabilidad de más de 6 millones de vidas a cargo y es mantenido por nuestros impuestos, como él, su esposa, y su numerosa prole, que al juzgar por lo visto recientemente, va por el mismo camino de abstracción de la realidad que sus progenitores. No queda de otra pues que seguirse autocuidando, seguir presionando por un cambio en Nicaragua, y seguir ejercitando nuestra memoria para no olvidar cobrar luego a los criminales del Carmen tanta burla y dolor. Cambio y chao.